Así es, seguimos informando para Canal 6 desde La Esperanza, Intibucá, donde nos encontramos en el 14º Festival del Choro y el Vino, donde ya cientos de personas están aquí en el Parque Central, ya degustando uno de los principales platillos de este hermoso municipio. Estamos, ya se ha dado lo que es la degustación a los jueces, ahorita están pues ya viendo cuál va a ser el resultado, varias escuelas locales han participado, algunas de San Pedro Sula también, podemos observar aquí este hermoso y delicioso platillo preparado con el ingrediente principal de La Esperanza, que es el hongos del choro, que es uno de los alimentos que más caracteriza este hermoso municipio. Estamos aquí con ya uno de los chefs. ¿Cómo se llama este platillo? Tenemos un street blogging en Nueva York en una salsa de choro. En una salsa de choro, parece que fuera carne más bien, una degustación muy rica, mira. Sí, es delicioso la verdad, solo espero a que lo prueben. ¿Ustedes de qué escuela vienen? Venimos de representando el Colegio Culinario San Pedrano de San Pedro Sula. Siempre en nuestro municipio de San Pedrano está presente. Siempre, siempre en La Esperanza. Muchísimas gracias, uno de los alumnos que están aquí. En el festival de choro en La Esperanza. Nosotros vamos a seguir aquí. Y por modo para ustedes, Tania Elwin para Canal 6.